Buenos días, es un gusto estar con ustedes, un gran saludo a toda la comunidad. Estamos acá acompañando la obra de Vialidad Provincial que lo hace en convenio con el municipio. Están trabajando a pleno toda la maquinaria, está yendo rápida la obra, estamos muy contentos con lo que se está haciendo. Ya las máquinas prácticamente están frente a la escuela, se está compactando el piso de tierra y también se está regando para lograr la mejor compactación. Se está pasando el rolo, todas esas cosas que son necesarias para que el pavimento quede bien. Es muy bueno el trabajo que se está haciendo Vialidad. La verdad que el ingeniero Vialidad y el gobernador están muy comprometidos con esta obra. Sabemos que estamos en una pandemia, pero bueno, más allá de todo eso, se sigue haciendo cosas. Eso es importante para la comunidad de Villanque y para todos los sectores 837 y todos los sectores barriales que hay. Porque queremos que nos deje el tiempo terminar la obra y que no llueva, pero hace falta agua para toda la región. Pero son dos o tres días más que necesitamos terminar esto porque si llega a llover en este momento vamos a terminar rápidamente el pavimento. Pero más allá de todo eso necesitamos agua para el agro, para la industria que estuvimos hablando el otro día. Que es fundamental que llueva un poco porque los colonos en la reunión de emergencia que tuvimos estuvimos tratando el tema y todos están preocupados porque está faltando agua en todos los lugares para terminar de hacer la siembra que va a empezar pronto también del agro. Era un pedido que realmente se hizo realidad rápidamente, pero es un poco, yo digo, gracias a Dios, gracias a Dios porque está muy alejada la ciudad, es una escuela muy importante, lote 20, y es muy importante también que esta obra se ejecute. Hay muchos otros lugares que hacen falta pavimento, pero esta escuela tiene cerca de 40 años y todavía no tenía pavimento y también se perjudicaba mucho el movimiento vehicular y también de los chicos que vienen de toda la zona, la zona más humilde de los sectores del lote 20 también a la escuela y van a poder disfrutar de una escuela nueva, como ya se hizo en su momento, y ahora el pavimento que va a llegar hasta el frente del jardín que sería esta cuadra, una cuadra y media más, así que sería bueno también que eso se cubra para poder tener pavimento en todos los sectores y con el ingreso a la ciudad de Villancla, con el ingreso a la escuela, sin tener problemas de que si llueve, quede un lugar sin pavimentar. Solicitamos a la empresa y nosotros mismos estamos haciendo un relleno de toda la tierra que se está sacando, por supuesto que hay muchas calles también que necesitan relleno, porque en este momento que se está haciendo el pavimento hay que poner calles paralelas, laterales, para poder salir del barrio, y también se ocupó esa tierra para distintas calles de relleno y también se ocupó para tapar un poco la represa que es peligrosa para los chicos, queremos seguir haciéndolo para terminar de tapar la represa y que no haya ningún tipo de problema en esta zona. Lo trasladamos a calles más bajas, a calles que necesitaban ripios, así que lo que se levantó acá se pudo mejorar en otros lugares que estaban haciendo falta y eso es fundamental. Coordinamos el trabajo con el secretario de Servicio Público, el señor Nolte, que está trabajando bien en todo este sector y realmente ahora nos pidió justamente la escuela que le reguemos frente al jardín, así que lo estamos haciendo. Y bueno, vamos a hacer todo lo que podemos dentro de nuestras posibilidades económicas y también operativas, porque sabemos que tenemos la pandemia y que es un problema en general para todas las comunidades y también para trabajar en forma masiva, es decir, tenemos que hacer guardias mínimas, manejar los sectores mínimos de trabajo en distintos lugares, para hacer toda la recolección de residuos, servicios públicos y también el trabajo administrativo dentro del municipio, que también se hace con guardias mínimas para evitar cualquier tipo de contagio, pues sabemos que la pandemia está vigente, está batiendo récord de contagio en muchos lugares del país, en Argentina, no aflojó, entonces eso tenemos que tenerlo muy en cuenta y cuidarnos mucho de no contagiar.